Gracias. 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 ¿En prácticas o en lo real? Prácticas. En las razones que han tenido que estar bien, si les toca una consecuencia real, se creen con el diagnóstico. Pues al menos sabemos cómo agarrar la manguera al frente para que no se nos changolotee, golpee a alguien. ¿Puedes asegurarla? Más o menos la maniobra, porque nunca, por más que te entreguen, a veces no estás preparado para lo real. Cada incendio, cada movimiento es diferente. Quiero que hoy te fijas todas las dudas, todas, hablando de incendios, porque es el tema que estamos manejando, todas las dudas que tengan. Desde su trabajo, desde su casa también. ¿Por qué? Porque el recorrido de su casa al trabajo también se puede tener un accidente, donde puede cambiar su vehículo, donde en su casa se prende la estufa, el aceite, donde el canche de gas desde mi casa me llega de tal manera, en la empresa llega la tipa de asustir gas y no sé, puede bajar un incidente y ustedes están cerca y ustedes son los que van a saber, o ustedes van a ser los primeros respondientes y dicen, no, pues ya está la capacitación, ya saben, ya saben, cómo saben si está cargado, para qué tipo de material es el que vas a utilizarlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo saben? A mí sí, yo tengo una duda. A mí sí me gustaría, pues, en este curso se puede, cuando un cilindro de gas, ya sea de casero o de una empresa, pues, es llamazo o llamazo, y empieza a responder mucho, mucho fuego, pues, el mismo tanque. Una vez que lo apagamos, ¿qué se hace? Pues, imagínense, si vivimos con el extintor, ya sea de la empresa o de la casa, lo apagamos, ¿qué se hace? ¿Cómo se taponea o qué se le pone? Ese es el número de ustedes, hermano. Gracias. Ok. Vamos a hablar de los países del casero, en los cuales de 30 kilos que tenemos en la casa, ¿sí? Normalmente, mucha gente dice que, oye, se está acabando el gas, se va a tragar la flama, o si lo apagó, ¿qué va a pasar? O sea, claro, que yo lo apagué, pero, quité el fuego, quité la lumbre, quité el calor, pero está liberando gas, y va a ser peor. ¿Por qué? Porque si está liberando el gas, va a agarrar un punto de inducción, o una flama, o una fuente de calor, y va a haber un flamazo, o una explosión, una conflagración, ¿sí? Ok. Bien importante saber. Los tanques de gas, voy a explicar esto referente al tanque de gas de 30 kilos, de gas LP, licuado de petróleo, ¿sí? Gasbutano, gas tropano, y mercaptano, etirmercaptano, el olorizante que tiene. El gas LP, ¿por qué se dice el gas LP de la piedra? No, LP, licuado de petróleo. El tipo tiene gas butano, gas tropano, pero el gas butano y el gas tropano no tienen olor. Entonces, se le inyecta un producto que se llama etirmercaptano, que es el olorizante como a podrido. ¿Para qué está eso hecho? Para que nos demos cuenta cuando el tanque está jugando. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es un olorizante nada más. Ok, voy a ir. Los tanques tienen su válvula, es de antimonio. Si tenemos el incendio, tiene mucho rato el incendio, y vemos que la válvula está derretida, ya no, hay que dejarlo que se consuma. ¿Sí? Les voy a explicar. Las válvulas que tienen los tanques de gas son de antimonio, porque el antimonio tiene cierta resistencia a la temperatura, y se va a derretir, ¿para qué? Para que no querramos apagarlo. Quiere decir que ya válvulas y todo ya se quemó, y ya no lo hagas, porque el tanque está muy sobrecalentado. ¿Sí? Está prendido, tú lo apagas, tú lo sofocas en fuego. Entonces, dices, se está jugando. Si lo puedes cerrar, lo vas a cerrar. ¿Sí? Hay veces que yo les aconsejo primero, mejor tratar de cerrarlo. Si puedes animar con una válvula abajo, ¿Prendido? ¿Prendido? Tratar de cerrarlo. ¿Estamos? Prendido con la flama. Prendido con la flama, ¿por qué? Porque tú te vas a arrimar en contra de la flama. Si la flama está para el cenador, tú vas a roblarlo, y por la parte de atrás lo vas a acercar con una franela o algo, tratar de cerrar la válvula. No hay posibilidad de que explote, pues. Ah, ok. El único tanque de gas que puede explotar, el tanque de 30 kilos sí puede explotar, pero ¿por qué va a explotar? Porque se calienta el cuerpo. ¿Sí? Lo que vamos a tratar nosotros es lo que está tan incendiado, enfriarlo. Enfriar el tanque. No apagar la flama, ¿eh? Enfriar el tanque para arrimarme, y si puedo, voy a cerrar la válvula. ¿Estamos? ¿Para qué? Porque si lo apago, apago la flama, y ya no puedo cerrar la válvula, el gas está dispersando, y me va a dar un flamato que se encuentra una fuente de inicio. ¿Estamos? El único gas que se traga la flama, o que se va a tragar la flama y va a explotar, no se va a tragar la flama. El acetileno es el único gas, el único tanque que sí se traga la flama. ¿Sí? Y cuando veas un tanque de gas, y si puedes estar, si ya está, la válvula... Derretida. Derretida. Y si puedes estarlo enfriando, o con un chorro de manguera, enfriándolo, enfriálo, y que se consuma el gas, que se acarre. Porque si lo apagas, y ya no lo vas a poder hacer, la temperatura se va a derretida. ¿De qué dijimos que era la válvula? ¿De qué era la válvula? De antimonio. Antimonio porque con la temperatura se va a derretir. ¿Estamos? ¿Cuál es el gas que dicen que es el único que se puede tragar la flama? El acetileno. ¿Ese es el que se traga la flama? ¿Y esos en dónde están instalados? En las herrerías, muchas partes de la soldada lo usan el acetileno. ¿Sí? ¿Mossoriana qué usa gas? O sea, por ejemplo, las tiendas. ¿Es el normal? No, usan el gas de petróleo, porque va a ser pano, no sé qué. Sí, ese es el... Y nada más. El acetileno y eso son para otro tipo de... industria. ¿Sí? ¿Qué materiales combustibles tenemos en Soriana? ¿Podemos tener un incendio fácilmente en Soriana? ¿Por qué? Porque hay materiales combustibles. Igual para la vinta, igual para el desecho. A ver, en Soriana, ¿qué es el sistema? El cartón, tenemos... El cartón. El plástico. ¿Qué más? Tenemos aceite para... ...hacer pan. La pared. La pared. Todo se quema, ¿eh? Todo se quema. Yo les voy a hablar el día del concurso, como creo que yo he vivido. Yo tenía una carrera de... Ningún años de volver, ya me refiero. No. Este... Todo se quema. Yo lo tengo en la fábrica de tequila, que todo se quema. Para la pared, el ladrillo se hace polvo. Todo se quema. El metal se hace líquido, y aquí se llaman así. Este, otra vez sólido, ¿no? Pero todo, todo, todo se quema. Y estamos preparados, o sea, venimos a una capacitación siempre, y ya llegamos a la tienda, y ya se nos olvidó. Este, el encargado dice, no va a ser bien. El de seguridad se lo olvida, porque revisar sus cindidores, porque, pues, es un canal, ¿no? Realizar que la compañía que viene a recargar, que venga, y que estén bien, y que estén limpios, y que no estén obstruidos, y que no usen de pecheros, que le dejaron la chamarrita ahí, y que ponen la casa, y después ya no está identificado. ¿Sí? Me gustaría, independientemente de aquí, de la capacidad, la empresa es la que nos va a comer, de ahí vivimos, de ahí nos... Hay que cuidarla, la verdad. Quizás si yo tengo un horario, ya no tengo, la verdad, la seguridad es bien importante. ¿Sí? Pues vamos a lo del tanque de gas. Es el único que, las ciudadanos, se les traga la flama. El tanque de gas puede explotar, el de gas LP, porque está sobrecalentado. El cuerpo se dilata, y explota, y busca una salida, porque esto ya está, se está expandiendo adentro. De otra manera, no explotan fácilmente los tanques de gas. Y si el tanque de gas, se prende, se revienta una bandera, y si puedes, cierra la válvula, y se acabó el problema. Si piensas que está bien caliente, y que sí puede explotar, pues vamos a enfriarlo, enfriarlo, y a ver, es una de púlp, agarras una transición fuerte, y si tengo el equipo de protección personal, de bomberos, pues me lo pongo, y así estuvo. Por ejemplo, el de 30 kilos, ¿cuánto se explotara? Fue en el caso. El de 30 kilos. ¿Cuánto puede llegar? Yo estuve en un evento, se posó en el cabrillo, porque se mató el agua, y explotó en una casa, donde voy a descargar. Un tanque de 30 kilos, no sé cuándo tenía, pero se llevó a tomar fiesta. ¿Con estas horas, si las tuvieron más o menos? Sí. Un tanque de 30 kilos, ya, ya con un flagado, ya en una fuga grande, levanta hasta pecho y todo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el vapor de gases y líquidos, mientras el líquido es una cosa, y el vapor se convierte en miles de cantidades más en vapor. El gas líquido es una cosa, y el vapor se convierte en gran masa. ¿Estamos? Pero de distancia, pues explota y falla 30 mil, metros a... ¿Cuánto es el periódico? O sea, en uno de 30, por ejemplo. ¿En uno de 30? ¿A campo abierto? Pues así, en una casa, ponle... Digamos, este... uno... 100 metros. Y uno grande. Y uno de... Y también, tiene que haber cada... cada explosión muy diferente, porque... porque no sé... La magnitud de la onda que va a tener, cuánta cantidad de gas tiene, de dónde se va a reventar el tanque. ¿Sí? Si se va a reventar de su capa, si se va a reventar de la costura que tiene, no sé si se va a reventar de un lado. Todo el... Lo que pasa es que ahí donde yo trabajo, tenemos uno en la azotea, que es grande. Entonces, por aquellos casos, ¿cuánto es que hacer un perímetro? ¿De cuánto es que estamos hablando? ¿Perdón? ¿De cuántos litros? Los tanques de 30 son en kilos, y los tanques estacionarios son en litros, en capacidad de agua. ¿Estamos? Entonces, eso tiene... Eso tiene que ver en cuanto a qué cantidad de gas es lo que tenemos. Sí, eso tiene que ser basado en eso, para hacer una medición de tirada. El salto se expande el gas ya hecho vapor, y es lo que va a bajar. Se puede explotar para este lado. Es decir, se puede explotar todas las cosas que pueden pasar. ¿Sí? Pero eso ya sería la medición, y la verdad. Hablando de uno de los 30 kilos, uno de los 10 metros puede llegar hasta la onda. ¿Estamos? Pero a lo mejor están cerrando, y levanta 30, porque yo me acaso diciendo, yo te salgo y levanto a 30, y la casa que se quiere mover, la voy a llamar a 30. ¿Sí? Vamos a entrar a... Todas las preguntas que vayan saliendo, vamos a tratar de contestar las dudas de las que tengan la verdad. ¿O quiere esta introducción? El día más del diciembre de los 10 días, la Secretaría de Trabajo de Tradición Social, que, por el marzo legal, sus atribuciones de norma, la norma 002 de la Secretaría de Trabajo y Provinción Social, como dice, con un cien, 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 con un cien. Esto que estamos haciendo, es que no se le ocurre, o con un cien. Son normas que están establecidas por la Secretaría de Trabajo o por el gobierno federal, para que tengamos seguridad, para que todos los compañías, o planteles, o lo que sea, tengan seguridad. ¿Sí? Los únicos locales son sus campos. Los cinco de formas, como las escuelas, y, claro, pero igual también tienen seguridad, igual que a nosotros. De muchas formas, están escritas. Y, claro, para las escuelas y para las clases particulares. ¿Estamos? La que sigue. No voy a, no voy a, no voy a, deletrear tanto. El objetivo general de esta capacitación es el participante despejará dudas y mitos sobre el comportamiento del juego, participando en clases prácticas simuladas con juegos, integrando un equipo de trabajo comprendiendo como función los agentes extinguidores, que es lo que vamos a ver hoy. Más comunes existen en el mercado, así como su eficacia. De esta manera se podrá aplicar sencillamente las técnicas de combate y control sin sentido correcta. Si sabemos cómo se produce el juego, cómo se comporta, vamos a saber cómo eliminarlo, cómo inminirlo, cómo quitarlo, ¿sí? Hablando, por ejemplo, no de lo deletrear y de lo deletrear. Y si ya les expliqué el riesgo que tiene y lo que puedes hacer y de qué está hecha la válvula y que puedes enfriarlo y lo puedes apagar y se acabó el problema, ¿sí? Yo me he tocado hasta una vez en un equipo con una toalla, por ejemplo, estaba un tanque de gas y estaban muchas casas de cartón y la clama estaba para allá, prendió algunas, entonces nosotros vamos a ver los métodos de eliminación de fuego, pues yo lo que hice, pues agarré el tanque de gas prendido porque ya no se podía cerrar, lo enfrié y había una tina porque el señor se cura que no sé qué, pero estaba lavando la tina, ¿sí? Entonces con esa con una cubetita porque yo ni andaba ni, ya estaba decidido, pum, pum, lo enfrié y prendido los agentes, pues se cuidando de niña y nada porque era la bodega y se le hace un palco grande y no pasa nada, ya estaba derretida la válvula, lo único que, ya la gente que llegó con los momentos se trataba de hacerlo y que se termina el gas, y esto, o del gas en un rato se termina, no, no recuerdo de esa esquina, de tiempo, pum, 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 y si está pagado y lo puede sacar a un campo abierto que se libere el gas, que se libere, que se vaya, que se acabe, ¿sí se acabó el gas? Sí, pero aún no podemos entrar, eso es lo otro que se está haciendo la casa que no va a doler el gas todo, ¿estamos? Dice, ¿entiendes la correcta utilización de los recursos materiales y humanos para elegir en el plan de emergencia y garantizando la pérdida de materiales y humanos? Se supone que la empresa tiene que tener un plan de emergencia en caso de una persona con una caída de esto, en caso de una desmayado de esto, en caso de de emergencia en tal parte, que es posible, ese es un plan de emergencia establecido que tiene que tener la empresa que va dentro del programa específico de protección civil. Ahí lo tiene que tener pero es un libro que nada más tiene que guardar y muchos no lo conocemos. Si es una brigada de... no la conocen. No, pues saben ustedes cuantos emprendedores tienen en la... en su área de trabajo? ¿Cuántos? ¿Tú lo sabías? Sí. ¿Sí? ¿Tú? No, no. ¿Cuál es su función ahí? En la... ¿Qué policía? ¿Sí? Pero... ¿Ustedes en la ubicación? ¿Pero cuáles? Yo estaba listo. Pero yo... Pero yo... No, no. ¿Uno está en tal parte? A ver, acuérdense. ¿Uno está en tal parte? Este... ¿Manguera de hidrán que tiene? Sí. ¿Cuántas? Sí. ¿Sí? ¿Tienes el diferente de este... ¿Tienes las verdad? ¿Tú eres un canal de K? ¿No? ¿Sí? ¿No tienes que conocer? ¿Conocen el programa del equipo? ¿Tú eres un amigo? ¿Tú eres un amigo? ¿Pero el programa del equipo de la empresa? ¿Dónde teniste cuantas lujas los señores de otra empresa tienen? ¿Oigan, oigan? Tienen que conocerlo, ¿eh? Óscense. Tienen que conocerlo ustedes. Porque si yo llaman el programa lo que llevo para que se presentan y ahí están dando un día no de su mar o sin barrio. Pero tienen que conocerlo. Esos son los momentos que yo he trabajado de los dos lados. Trabajé en una empresa tan difícil, y yo no lo oigo. No es como que si llega aquí ahora, se revisa el siguiente y ese y esto, a que se lo revisen así y que ya se lo hicieron. Conocerlo. Yo he tratado de conocerlo cuando he trabajado en mi empresa, he tratado de conocerlo. Conozcan, conozcan su planta, conozcan su nave donde trabajan. Este, ¿para qué? Para que en caso de un siniestro, de una contingencia, de volada, la verdad. A ver, una contingencia de tráigus. Objetivo particular, mediante las prácticas se elevarán a este conocimiento. Quiero pedir por qué vaya a mirar. Cada instructor o cada persona que viene, yo la primera vez que vengo aquí. Este, ni el campo conocía la verdad. Tenemos nuestra forma de trabajar. Yo vi forma de trabajar ahí, forma, este, con los ejemplos. Para que lo entiendan bien. Todo y decir, a ver, y le hace esto, hace esto. Y la verdad, me ha dedicado. Igual, les voy a decir en su casa. Este, les voy a dar un consejo, por ejemplo, para su casa. Cuando estás cocinando, hablando de las mujeres, ¿no? Y llegan y te tocan la puerta. ¡Ah, está, está, está! Y te tocan la puerta. Les voy a dar un consejo. Que salen el sartén, salgan de con la cuchara. Y ya se va a llenar acá. ¡Ah, los picones! Y ya se va a recordar que tenías una cosa escrita. ¿Por qué? Porque se saliste con la cuchara. Estamos en todas partes. Un día y un día y un día y un día. Uno por, ya se nos ha tirado, ¿no? El programa, ok. Quiero que se hagan bien, bien, dulce, bien listo. Y es para llegar al campo de Troya. Pero, en fin, algo. Entonces, vamos a ver lo que también ha estudiado bien todo el mundo. Vamos a, bueno, los algunos, ¿no? Vamos a conocer el equipo de bomberos. Vamos a conocer los pistones. Vamos a conocer el inscribidor. Lo que es un inscribidor. Lo que es un inscribidor. ¿Cuánto tiempo de descarga tenemos en los inscribidores? ¿Alguien sabe? Los que ya tuvieron la capacitación. Levanten la mano los que ya dijeron que ya. Ok. ¿Saben más o menos aproximadamente el tiempo de descarga de un inscribidor? ¿Cuánto tiempo de descarga? No. El tiempo de descarga de eso que se agarra y... Cinco minutos, cinco minutos, no lo sabemos. Hoy te lo vamos a ver todo esto. Es bien importante porque dicen, ah, llegaron los bomberos. O agarras el inscribidor y quieren que sea una semana y que nunca se acabe. No, no, no. Le disculpe, le digo, 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 le digo. Desde que le aprieta, le dame ahí. Segundo. Por eso tenemos que tener una buena visión de lo que vamos a hacer. Una buena visión del ataque que vamos a dar al juego. ¿Cuánto queremos abarcar? Si yo sé que me dijeron que tenía de 17 a 20 segundos. ¿Están ahí? ¿Entonces se me ha hecho de un rápido o qué sé yo? ¿Estamos? Pónganse bien listos a lo que vamos a aprender. Me hubiera gustado que trajeran unos pistas para que hicieran sus apuntes, para que se quitaran la mayoría de dudas. Pero, ¿trae la visera alguien? Con mucho, trae la visera. De la diversa que les estoy pasando, donde se están apuntando, arranquen las hojas de atrás. No. Ahí está la visera. Abajo de la tela. Ah, ok. ¿Alguien más pasó de apuntarse en la libreta y en las dos cosas, eh? En la libreta. Ok. Quiero que las dos partes. Ahí les va. En esta libreta, ¿sí traen la visera de la mayoría? Y si no, pidan prestado. Les voy a pasar aquí. Agarren una hojita para que hagan sus apuntes de los que aprendan hoy. En cuanto a la teoría, ¿sí? En cuanto a alguna duda que tengan, perdón. Pásenlo, pásenlo si quieres, salen para atrás. Y les paso a la libreta. El curso va destinado a todos. A la herencia de los legalistas constitucionales, a los trabajadores en general, y a los representantes de las unidades, aquí hay uno, dos, tres, creo. A todos, a todos. Capacitaciones. El participante aprenderá de forma práctica las técnicas. O sea, ¿qué es la técnica? Lo más sencillo. Tecnicismo. O sea, porque te puedo dar un libro de este o como aquel, y ¿qué te vas a ganar? No te lo vas a aprender. Entonces vamos a ver, tecnicismos. Sí, a ver, lo práctico. Esto y es esto. El extinguidor tiene esto y esto y esto, y lo voy a utilizar así. Sí se los tengo que explicar bien para que lo conozcan. Para que lo conozcan lo que es un extinguidor y lo que es un extintor. Bueno, sí son cosas diferentes, ¿verdad? ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Anteriormente se le llamaron el extinguidor y ya cambió a extinguidor. No sé si hayan cambiado. No, no, no. A ver, alguien más arriba. Otra respuesta, Carlos. Quiero que digan lo que ustedes creen. O sea, no se cohiban, no se detengan. Hay otros que pienso que esto. Aquí vamos a aprender, ¿sí? El extinguidor y el extintor. El extinguidor no se usa la manguera. Y el extinguidor es el que está el tipo que puede ser. ¿No hay balas? No, el extintor es el... No, el extintor es el que está en la pared y el extinguidor es el que está en el techo con una valvulita, ¿no? Que avienta agua. ¿Tú sabes? Porque estamos con el extintor. ¿Tú sabes? El extintor es el que está en la pared y el extintor. ¿Tú sabes? 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 Escúchelo, ¿eh? Apúntenle. Apúntenle, que es una cosa importante. ¿Por qué me tiene los vitales? Ah, de ver, ya no puedo ver si es el cilindro. Bueno, yo me creo. Yo lo voy a decir, este es el cilindro. Cálico. Bueno, el cilindro, pues, y el exhibidor de este contenido, que puede ser polvo, que puede ser agua, que puede ser espuma, puede ser algún tipo de gas, que puede ser peísta. A, B, C, C. Eso es lo que dice. Ok. Allá afuera se vieron unas cosas blancas, unas cosas con llantas allá, una roca y una blanca. Grandotocos allá que están estacionados. ¿No? Que le dicen camiones de bomberos. ¿Lo entiendo? Es que también esto es un extinguidor y es un extintor. El camión es el extintor y lo que tiene adentro es el material extinguidor, que puede ser lo que decía él. Puede ser tierra, polvo, gas, espuma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Ahorita lo vamos a ver. No, 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 no se desesperen. ¿Sí? Vamos a trabajar con fuego real y lo que auguro no se comporta en nuestra casa, lo que trabaja con gas en el P y es el caso de su sorpresa. ¿Sí? ¿Sí? Adelante. El equipo de patrón, que introdujo, presentación del estado, instructores, formación de dos equipos. Los dos equipos los vamos a formar en este momento. Bueno, se van a dividir en la mitad, ahorita lo vemos, ¿sí? Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Uno. Empieza ahí. Uno y dos. Uno y dos. Uno y dos. Y síganle. Y ya se van a poner de este lado los unos y de este lado los dos. Yo sé que estaban bien a gusto, pero a ver. Porque quieren estar con sus amigas y quieren estar con los demás, pero vamos a dividirnos porque dicen, ah, yo voy a estar con los de mi empresa. Quiero que hagamos el equipo con los demás. ¿Está ok? ¿Sí o no? Ok. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Dos. Estimado. Dos. Uno. Un. Dos. Uno. 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 No lo escucho. Tienen que gritar, ¿eh? Dos. Dos. Uno. Ok. Los dos a la derecha, la espía, y los unos a la izquierda. Ok. Vamos a ver a la serie de la química. Después hay un método de propagación, de inhibición, de inhibidores, al llegar a su recendio y acoplamiento. Esos son los temas que vamos a ver hoy. Métodos de propagación, de inhibición, de inhibidores, mangueras, chorros, de incendios y acoplamiento. ¿Sí? Entonces el manejo de las mangueras, chorros, de incendios, lo decimos uno de los otros. Formación de equipo de trabajo. Ahora ya vamos a formar dos equipos de trabajo y vamos a ver cuáles trabajan mejor. ¿Cuáles son los unos que hicimos? Los dos de este lado. ¿Sí? Y ya después vamos a los equipos de proyecto, práctica y regresamos a la próxima. Adelante. El participante al finalizar será capaz de desenrollar y enrollar una manguera con incendios así como conocer la forma correcta de acoplar los accesorios. y acoplar es unir una manguera con otra. ¿Estamos? Aplicar el tipo de chorros con incendios, con ayuda con fuerza de avanzar y de proceder, y se familiarizará con las boquillas de gesto regulado. Bueno, entonces el pitón. Ahorita vamos a ver lo que son las mangueras, los seguidores, etc. ¿No me hace un favor? Bueno, déjame una para adelante. Y ya hacemos el proyecto con fuerza. Ajá. ¿Aquí quedaría su tienda si no le echan ganas, eh? Que no prevé. ¿Eh? Que no prevé. Ok. Por eso estamos aquí hoy, para prevenir, para saber lo que tenemos que hacer. Antes, si no sabemos cómo estamos en el seguidor, si no lo conocemos, si no conocemos nuestra manguera, si no conocemos nuestra manguera ni cómo se abre la llavecita, estamos fritos y pueden pasar esto. ¿No? ¿No le dice historián? ¿No le dice historián? ¿No le dice? Ok. Vamos a entrar ahora y a entrar a los conceptos básicos del fuego, para que todos marcamos el bloqueado. ¿Qué es el fuego? Aquí está la definición. ¿Alguien trae un encendedor? ¿La misma más? Sí. Ah. Ay, eso está muy peligroso. Ja, ja, ja. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dicen? ¿Quién me lo puede? ¿Alguien que tenga la voz fuerte, no con la mía? Bueno, pues, concepto básico del fuego, transformación física y química de materiales combustibles que en combinación con el oxígeno y una fuente calórica, desprenden una energía en forma de luz con desprendimiento de calor. Ok. Ok. Hay muchas formas que les han dicho el fuego. Este... ¿Es para el mismo lo más? Otras definiciones dicen, proceso de concursión, etcétera, etcétera, y se les han dicho de miles de formas. Pero para mí, para mí, ¿eh? Esta es la mejor explicada. Y si lo voy a explicar, explica mejor. Dice. Pero, ¿quién me lo puede diciendo? Todo lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Ok. Transformación física y química de materiales combustibles. Este es un material combustible. Ahorita les voy a explicar el que es el servidor, pero para que se vea más. Aquí estamos viendo una transformación física y química de materiales combustibles. ¿Sí? Porque ahí ya va a perder el tipo de cargón y física porque lo estoy viendo y lo se convierte en otra cosa. ¿Sí? Dice que química de materiales combustibles en combinación con el oxígeno. ¿Y una fuente? ¿Una fuente calórica? Ok. Una fuente calórica es la que yo le acabé de aplicar aquí. Y el oxígeno lo encontramos en el medio ambiente. En el medio ambiente tenemos un 21% de oxígeno. ¿Sí? Y para que esto se queme necesitamos nada más un 26% de oxígeno. Para que haya un juego con el predimiento de clama y de llama necesitamos un 26% de oxígeno. ¿Sí? Estamos... Aquí hubo una transformación física y química de... ¿Qué dice? De materiales combustibles en combinación con el oxígeno. ¿Sí? ¿Sí? Igual es lo mismo que el material combustible lo tenemos adentro, el gas. ¿Sí? Y luego ocupamos el índice de transformación de combustibles en combinación con el oxígeno que sale medio ambiente a un 4% en el ambiente. 26%. Hay 21. Ah, sí. Y necesitamos un 16%. ¿Sí? Desprende una energía... Ok. En combinación con... Una fuente calórica que es la chistita esta. Ahora aquí todo junto desprende una energía en forma de luz y calor. ¿Estamos? Fuego, transformación física y química de material. En combinación con el oxígeno. ¿Qué dice más? ¿Ya se lo aprendieron? Se la voy a presentar al final, eh. Estudienla. Tres, dos, uno. Estudienla. ¿Sí? Este es el mío, eh. Pero... Me entregan. Continuamos. A la que sigue. Elementos del tetraero del fuego. Esto ya lo viven mucho, ¿verdad? Hablábamos del fuego, transformación física y química de materiales combustibles y con el oxígeno. A ver, ¿sí? Este es el tetraero del fuego. Esto es el conjunto de elementos que necesitamos para que haya fuego. Si necesitamos alguno de estas tres, este, de estas partes, no hay fuego. Juntos generan una reacción cadena, que es oxígeno, calor y combustible. Para que haya fuego, esos tres elementos, esos tres puntos, esos tres estaciones son los de disculpa. ¿Estamos? ¿Quiénes lo repiten? En la revista, ¿no? En la revista, ¿no? En la revista, no nega. ¿Qué dice? El calor, claro. ¿Qué es lo que tenía yo aquí? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Estás pronto? ¿Qué es lo que tenía? El oxígeno en el medio ambiente. El calor en la chiquita que le di. Y el combustible en el aire adentro. Y al menos de esos tres no lo hay. No hay nada. Y hay la reacción en cadena. Cuando ya todo lo que está a punto genera el fuego y hay químicos que se le exprimen. ¿Estamos? De la combustión. Adelante. Dice. Ahí está. Agente reductor. ¿Qué es el combustible? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este fue el agente reductor que era el papel. Dice. Cualquier sustante que pueda experimentar combustión. Era el papel. ¿Estamos? ¿Qué es el combustible? Uno de los tres. Esos son los tres elementos del triángulo del fuego. ¿Sí? Agente oxidante. El agente oxidante lo tenemos en el medio ambiente. ¿Qué era el? El oxígeno. En la mayoría de los casos es el oxígeno de la atmósfera terrestre. Se pueden producir incendios en la ausencia del oxígeno atmosférico. ¿Sí? Hay incendios que no desperdió la mano ni llama. Se desconoce como huevo. ¿Sí? Y nos faltaba el calor. ¿Qué es lo que ves? ¿Es una receta, verdad? No se falta así. En forma de energía que se produce con el movimiento de las moneduras de uno al para otro. En este caso lo único es que está la cédrica. Para que se quiera aquí. Que está en vez por la fricción, ¿estamos?, y de cualquier manera el golpeteo que genera una fricción y genera un calor, ¿sí?, porque entonces necesitamos los tres elementos, ¿cuáles son? No, sino calor y material. ¿Qué se produce en la combustión? ¿Eso es el ejemplo de esto? Humo, ya está el humo, llama, ¿qué parte es la llama? Calor, que está aquí, y los gases inflamables, es una parte que se queda entre que no se quema y se quema por parte de ópticos, ¿sí? Este humo, el de fuego, ¿qué ha dicho cuando se quema la llanta? Ya dije cuando se quema el pasto, porque se quema el humo cuando se está quemando una llanta. Y cuando se quema el pasto, ¿qué está poniendo? O blanco, según el segundo nivel material, ¿sí? ¿Por qué la llanta sale el humo negro? Porque es un derivado del petróleo, ¿no? ¿Puede ser? ¿Otra? ¿Y qué? ¿Petróleo? 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 Es porque por el material que está hecho, porque tiene más cinta o tiene más pintura o lo que se yo. En las llantas, las llantas son de caucho y es un material bien comprimido. ¿Por qué hacen tanto humo negro? Porque las partículas no se están quemando completamente. Como el papel comprimido, le falta un cinturón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no deja que entre el cinturón. Pero es un material muy comprimido y no deja que se acercase a tener una buena composición. Y por eso suelen humo negro, porque salen partículas no quemadas de la composición, que es del olimpo, es del humo. Por eso suelen más negros. ¿Por qué en el campo metes un papito y blanco, blanco, el papito humanito? Porque fue una combustión completa. ¿Sí? Con todos los requerimientos de calor, de material combustible y oxígeno, más no poder. Cuando hay un incendio en lugares abiertos, o en cualquier lugar, pero lo voy a decir como dije, pero en lugares abiertos, entonces a veces va a quitarlo, que se prendió algo, y dice, ay caray, empezó el cinturón en el guardia. Y nada más en este lugar, porque empezó el cinturón fuerte y se ven hasta los de molinos. ¿Por qué? Porque la temperatura y el material combustible que está ahí está tratando desde el medio ambiente jalar lo más que se puede de oxígeno, porque ya se lo trabó todo. ¿Sí? Entonces se está tratando cuáles son corrientes de aire cuando hay un incendio. Se empiezan muchas corrientes de aire. Igual en una bodega también, por eso hay explosiones, por eso hay basgras, o muchas palabras que son los mistradores, ni nada más que se ha pasado nada. ¿Por qué? Porque se llena el éxito de, tenemos materiales de oxígeno. Y tenemos el fuego. Pero nos falta el oxígeno. Entonces se han visto en algún video buenazo que llegan y le abren y explotan. ¿Por qué? Porque está esperando que les den el cinturón fuerte para, vámonos, para desahogarse. Si? Por eso es muy importante cuando estemos en un incendio en el, en la bodega, este, recordar qué es lo que se pasa en el cinturón. ¿Qué es lo que tenemos en aquel cuarto de allá? Y no, pues si se prendió, no, pues allá habría que, que al volver ya este, este algún químico, que allá no está hasta adentro, y pues no se verá allá. Por eso, muchas de las personas, por qué no se moven atrás con una buchera arriba, pues para que se tenga un salido de calor, para que no se esté caliente, y para que no se vaya, no vaya a haber una entrada a la punta de aire, y vaya a generar un clamazo, o una explosión, porque en los lugares de raro las partículas no se están quemando. No hay mucha entrada del origen, ahí se queda el humo, ahí se queda el humo, ahí se queda el humo. ¿Estamos? No. Ok. La, la, esto que no, y otra, la, la aplicación del fuego ya la, ya la conocen. ¿Si? ¿Ya la han visto? En los extinguidores, o si no la han visto, no lo han visto, no lo conocen. Ok. Aquí vamos a hablar de los tipos de fuego, la aplicación. Y vamos a identificarlos con estos colores y con estas figuras. Estamos diciendo, fuego clase A, todo de materiales combustibles sólidos, madera, tecidos, papel, goma, etc. Para su extinción se requiere el elogamiento, o sea, la eliminación del componente de temperatura. ¿Si? La madera, pues echamos agua, quitamos temperatura. Ya estamos, y su identificación es un triángulo con la letra A. Incendios, octofuegos, tipo A, clase A. ¿Si? Si lo vamos a ver en el extinguidor y tiene un cuadrito con A, quiere decir que el extinguidor no tiene para el tipo de fuego que el día hubiera lo que es. Madera, tecidos, papel sólido. Por regular sólido. ¿Si? Clase B. Fuego de líquidos combustibles, pinturas, grasas solventes, nastas, etc. Se apagan eliminando el aire o interrumpiendo la reacción en cadena. La reacción en cadena es de ponerse a todos los compuestos. Si está en uno de los tres elementos ya en la reacción en cadena. ¿Si? Si está en uno de los detalleros del fuego que he visto ahorita. Es decir, calor, oxígeno, la materia combustible ya juntos generan una reacción en cadena. Pum, pum, una partícula prende a otra y ya. Y el equilibrio es cierto que no. Hablamos del oxígeno. Vamos a quitar temperatura. De los fuegos tipo B dijimos que vamos a eliminar ¿qué? El oxígeno. El oxígeno. Vamos a tratar de eliminar el oxígeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora vamos a tener los fuegos tipo C. Fuegos de equipos eléctricos a baja tensión. Computadoras, algunas picuadoras. El agente de sector debe ser, no debe ser un conductor de electricidad. Una vez desconectado el aparato se le puede apagar con el esquindor del tipo. El aparato tipo de juego A y B. ¿Estamos? ¿Estamos? Ok. Incendios o fuegos clase D. Fuegos de ciertos metales. Fuegos de ciertos metales combustibles. ¿Cómo? Van necesitarios, sobrios, zinc, potasios, etcétera. Prefieren un entendidor especial para este tipo de inteligencia. Ustedes no lo identifican por cinturianas. No solvamos cintierros. No tenemos... Este... ¿Puede ser más o menos? 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 Ah. Bien. ¿O qué? Hay muchos ingenieros tipo... Y identifiquen. No quiero que me identifiquen por la figura. Los ingenieros de menza. Dice ese cintidor y una especisa. Y tiene una de. Esa es mencilla para los productos metales, ¿sí? pero recuerden que ahí están espirofólicos, que están donde están espirofólicos, ahí que generan su propio oxígeno por ejemplo uno de ellos es el aluminio el aluminio genera su propio oxígeno hay gente que dice, ay este se prendió el cabito, le echa una foca ¿si? y donde le echa la foca que explota el aluminio puede reexotar una exotérmica que les prende los pedazos o algo, ¿por qué? porque tiene su propio oxígeno esos son peligrosos de que le echa el agua al aluminio por ejemplo son materiales piropólicos que generan su propio oxígeno uno de ellos es el aluminio ya conocemos la esplendita ya vimos la B que está en el pindón ya sabemos para qué es este tipo y luego los clases de fuego K que estamos hablando de más que nada donde hay grasa, donde hay aceite porque la carne es de kitchen de cocina ¿si? pues los clases K juegos de aceites vegetales ejemplo, aceites de cocina requieren de pintores especiales o una buena sofocación según sea el carne ¿si? se prende el aceite no le va a echar agua porque va a tener una reacción igual no en vez de que haga este mucha gente dice no, pues cobre la esa es la manteca los bolitos la manteca bien caliente yo decía pues el que se le va a dar el papel y ya se le prende todo pues no sé por qué por qué porque le ponen la sofocita y se le ponen la manteca o el aceite ¿no? pero por qué no en mancha lo todo al mismo tiempo es lo que dice es lo que dice realmente quiero que me digan alguna duda de qué es este tipo de solamente para los clientes que trabajan los clientes ¿verdad? pues sí la verdad que aquí por lo regular de todo este tipo de empresas los que tenemos son los distinguidores del polvo químico algunos de encima o los del dióxido de cajón para cocina eso porque ya para organizar la terminación la gente no se trata de la de con la estrella puros materiales de metal yo sé que son ahí trabajan mucho el metal funde metal o bóster metal o los cuentas que algunas alegriones generan un juego ¿no? o qué sé yo pero eso es casi para los cuentas para ustedes por regular no el cual es difícil independientemente voy a preguntarle a la mujer así ¿cómo se llama? Ana Ana ¿de dónde viene Ana? ¿qué sucursal? Chafalita ¿supursal Chafalita? ¿qué número de sucursal es? 328 ¿tú sabes qué tipo de distinguidores tienen en su empresa? te he dado a la pedería que decir a ver pero yo aquí trabajo no ¿de panadería? ¿de panadería? ¿de panadería? ¿de panadería? ahí es ¿cómo es un tipo de particular y peculiar? los ahorros que tienen son eléctricos o de gas son de gas ¿sabes donde está la llave de la llave del carro la llave del gas del gas donde van a cerrar el gas en caso de que hubiera una fuga o hubiera un incendio ¿sí? igual ahí tienen el señalamiento de cuando está abierto el gas punto de el gas ¿y no ubicamos esto? sí ¿cómo no ubicamos esto? ¿como no? ¿quién es que es rojo? ¿es rojo? ¿de qué color lo tienes ahí? los básicos son rojos los que casi todos los que conocemos son rojos pero hay hay metálicos hay amarillos hay verdes y los amarillos no no pero yo digo porque dice que es rojo pero rojo normalmente es secuente o de ese olor ah ok no no pero o sea para el día sí en fin se sirve las puertas de los rojos no digo que que haya no sí porque para el día debe ser de mi hijo o el caso o el principio de mi hijo y ahora hay una manguera de agua que se puede abrirla nunca porque no te dejan porque nomás está ahí como que de gabinete está muy bien ok otra duda que como están los que ustedes o sea yo fui a mi casa y yo iba a dejar cargo al señor y pues yo me puse pero yo voy yendo a la carretera o si yo me estoy haciendo una visión en túnel pero ¿sabes de visión en túnel? visión en túnel un lado que está por lo que estamos aquí en un cuadro y significa nada más para que nos haces y cuando se haces la red está limitando todo ok les voy a decir visión en túnel es un error que tenemos que todos la gente han demostrado que hagan una visión periférica todos visión en túnel es les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan nosotros como retratistas como operos como paramérico llegamos a una silencia ¿sí? en el accidente está un vehículo chocado que chocó en un poste bueno eso ya después de eso chocó en un poste y está una señora gritando porque le está sangrando la cabeza entonces llega el bombero el paramérico no pues yo me toca y la emergente que no me siente yo llega y la señora ¡ay! ¡ay! y no pues la señora y ve la cara y llega de sangre ¿sí? entonces llegan y hacen su visión en túnel que nada más enfocaste de la señora pero nunca pensaste en este por el señor ¿por qué? ¿dónde están los cables de luz? porque se pone fuerte y llega el hombre pero el cable pasaba así y ya lo dice y va a la señora porque no es un ¿sí? porque no existe una visión peristérica y una una pues organizante cuando llegas ¡pum! a ver aquí está mi estreja allá son los seguidores en caso de que pasara algo mi industria de evacuación mi punto de reunión ¿cuántos tiene? ¿quién tiene más de uno? ¿el nombre? ¿el nombre? y pasa cerca del punto de reunión hay cuantos ¿verdad? ok ahí hay una visión en general de la señora llega y ok la señora nada más tenía una raja aquí y era la mala también ¿qué era? el carro no era no no déjame irme y vas a entrar sobre el camino porque el señor está boquita y se dio bajando ok entonces hay que tener una visión periférica de lo que tenemos nuestra salida y cuando llega por ejemplo llega el que surte el gas y tal llegó el que surte el gas ¿cómo viene su pipa? sí porque ha pasado muchos accidentes que no son problemas de la empresa pero son de los también la pedora de gas o que traía la maquera mal o que está sobreviendo la mujer que está haciendo el carro por encima y no necesitamos tener que son graves errores son graves las cosas que pueden tener ¿sí? ¿tú te preocupas por cuando llega la pipa de gas ¿quién recibe el gas? el de protección y te has preguntado ¿cómo te has fijado las condiciones de su ya no las eléctricas no, pues ahí puso el de la mira, ya sabes no le parece nada ¿verdad? es que normalmente tienen eso no, eso es por el conocimiento o por ignorancia pero de verdad es importante saber qué es la qué es lo que está porque vamos por eso y la pipa lo tiene bien de salir ¿se acuerdan de un hospital en México? pues el que pasó aquí en Guadalajara ¿no? ah, el hospital de la ya voy a hacer un comentario en Terranova estaba en la escalera y no se lo se fue bien y no se acerró la manguera porque se fue y se fue con la manguera y se vino en la barriera se dio la manguera y el producto donde lo va a conectarlo lo vio y no se fue las veces así no no se quemó la otra porque esto es que la conectó para esta parte de la otra se van esto es un punto de referencia y se me da y se le se le creo que se le el y se le hace el en el barro, en el barro pasó, bien con tratamiento o desconocimiento del gasto, ya teníamos un tratamiento con lo que yo sabía, pero a veces por llegar a sentir ni se fijan en nada. Ahí hubo pares quemados una fábrica de pollos, una fábrica de pollos ni nada, granja de pollos. Ese día la gente tenía una asadora afuera, esta es una conejita que tienen para implementos de ellos, y tenían los tanques de gas tradicionales nuevos, chiquitos los tenían adentro, pero cuando se van a ocupar, porque calientan, no se que la salen para no poder quitar en una temperatura bien, con mi sonido. Oye, no, el del gas, y se puso surtir, pum pum, explotó todo y nada, el quemadero. Ese día yo tenía un programa con los policías, me peleé con los policías, porque la pipa de gas estaba despellejado todo, despellejado todo por la quemadura, y los policías tenían detenernos, o las esposas son unas como otras, y el exigenero, entonces, primero que lo tienen a la policía industrial médico, que se lo lleven a la policía y si quieren manda a la policía ahí, y si va a la salida de peligro, o sea, no es una de las mujeres tan delicadas, que son las quemaduras, ¿sí? Entonces, bueno, eso me da la de las otras cosas que me pueden tener en la casa. O sea, el operador de la pipa, hay su culpa de operador de la pipa, ¿sí? Y a lo mejor de esa parte, porque nunca el izquierdo por parte de gas estaba nuevo, aparte no es recomendable surtir gas en un aterrado, era una bolita así como es, exactamente como esta. Ellos estaban haciendo su carneta salvaje de la puerta como a tres metros afuera, o dos, ahí tienen un aterrado, y usted llega ese hombre, le sacó la la pipa aquí, vende la manciera, y ¡pum! Pero nadie, pero, yo siempre he dicho que fue por el error ahí, nadie sabía esos personales, porque no, y usted se cagar, le explotó. Entonces, el hombre llega, se conecta, y se le fue huelga, ¿por qué se le fue huelga? Porque los tanques nuevos vienen llenos de aire, y cuando se lo entrega, tú tienes que sacarle el aire, o el de la compañía de gas, sacarle el aire. Y ese hombre nunca, nunca preguntó que si era nuevo, nunca nada, llega, se conecta, y él solo iba, va, prende, deja aquí abierto, pues le hizo una pum, explotó la manguera, empezó a jugar, llegó el gas, cuando estaba naciendo, se cae una trama, y ¡bola! ¿Sí? ¿Por qué nunca le sacó el aire a los tanques de gas? Y aparte, como iba a llenar los alimentos, todo un desastre, tiene que tener mucha, mucha buena visión de eso, en haber, el operador, y ella del gas, porque usted va a tener un accidente, y ahí va a haber responsabilidades de los dos lados, tanto de la estrella soliana, como de la supa de gas, que ahí va a haber un accidente de humildad, o tú, ¿por qué? Porque lo dejaste que estuviera ahí, o porque tú no te fijaste, que el hombre traía la manguera casi rata, o que el hombre traía una fuga, y llegó aquí con la fuga, ¿estamos? Para, para meter cacao, pues. No, y ustedes también, si ven algo, ahora, háganoslo saber, ¿algo? ¿Está una migración de accidente de la mujer rosa? ¿Está goceando tal línea? ¿Qué sé yo? Todos los tipos de accidentes, probables, todos los errores que dan en cuanto a la seguridad. En el tanque, el marco, se le va acumulando aire, en la válvula, tiene una válvula para sacar el aire. Ok. Cada tiempo, ¿qué tiempo se le va acumulando? ¿No se le saca? Ok. El, 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 el tanque estacional, tiene una válvula de seguridad, tiene una válvula de foge, cada vez que lo cargan, hay que abrirle para que salga el aire, porque el tanque, aparte lo está yendo porque es un cuerpo cilíndrico, digamos, armazón, ¿no? Tú le estás inyectando, y usted le ha cargado de aire. Entonces, usted está abriendo una válvula, pero eso lo hacen los, eh, los delgados, ¿sí? Sí. A veces, o en veces, no se cuesta la palabra. Lo abren ellos para llenarle más. Y ya cuando empiezas a salir ahí, o sea, el tanque tiene un manómetro que está a 85% máximo, hasta ahí tienen que quedar, no les tocas más, porque tienen que quedar un vacilio también. Y el de noviembre está quedado. Y el de noviembre está quedado. Y el de noviembre está saliendo de gas, y ya, ¡ciérrale! Porque está echando el gas líquido, y el gas líquido está dentro de aquí, ¿sí? Entonces, el de no cierro, a 85%, ¿cuál? Déjame los 85%, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo tiene, cuánto tiempo? ¿Usted tiene mancha de gas personal en su casa? No, pero ya le he manejado, ¿qué tiene mancha de gas personal en su casa? ¿Cuánto tiempo tiene con el mancha de gas gas personal? ¿Sí? ¿No? Ahí hay que cambiar. No, gracias. A los diez años, dicen que hay que cambiar, hay que revisar las válvulas con las pechas, las válvulas, la misma componente que está muy levantada, hay que revisarlo, que tiene una caducidad de diez años, ahí viene la misma etiqueta del estrés, fecha de que se la voló el tante, y en diez años, ya está corroendo por el tante. Aunque, quizás, sus compañías, por el ángel, la vamos a mostrar el color del ángel, pues también. Ya ves, hay muchos tajos de 30 kilos, y no se sabe cuándo nos añada la defensa. Pero, las compañías muchas veces, si hacen algunos, lo mismo que se le ha distancia a los seguidores, les hacen una prueba indotáctica. ¿Sí? Una prueba indotáctica donde le meten el doble de distracción, si la aguantó, pues ya aguantó. Y si no, ¿no? ¿Sí? El ángel de distracción es el doble distracción a los franches, para saber si el material todavía está resistente. Otra pregunta. A los otros, ¿no? A los otros, ¿no? ¿Sí? Ya están los equipos de juego, ¿sí? Ya sabemos el triángulo que es como para aquella fuego. Estamos. Transferencia de calor y métodos de propagación. ¿Qué es propagarse? Hacerse más grande. ¿Sí? El calor fluye desde un cuerpo más caliente hasta uno más frío, hasta que los dos alcanzan la misma temperatura. ¿Estamos? El calor se transmite de un lugar a otro de tres maneras diferentes. Por conducción, por conversión, o por radiación. el calor. Un ejemplo que tenemos aquí es el de distracción. ¿Por qué está muy caliente? Por la radiación del sol. ¿Sí? Es una forma de transmutir el calor. ¿Por qué está muy caliente? La radiación del sol. Porque no traga mucho el sol porque la radiación se va a quemar. ¿Sí? ¿En donde hace? Hacia la radiación de la radiación del sol. Conducción. Es la forma que tiene el calor para propagarse por los tólido. Estamos hablando de, bueno, aquí lo estoy haciendo con un ejemplo de laboratorio, ¿sí? Una barra, le caigo la barra, una barra, después de estar aquí, y se transmite igual. Si tengo el fuego aquí, si saliste esa viga, la viga se va a calentar y va a calentar el otro cuarto, porque no se se acaba ahí, porque si el otro, estamos, entonces es por medio de conducción, ¿sí? Si aquí tenemos esta puerta, y atrás de los movimientos que están recargadas, está perdido de este lado, cuando la puerta se calienta, y va a prenderlo de otro lado también, y está recargada la puerta, ¿sí? Ok. ¿Estamos? ¿Cuál fue lo que que vimos? Conducción. Ahora dice, convección, ¿sí? Las moléculas calientes de un líquido o de un gas tienen alevaje, mientras que las moléculas calientas se descienden. ¿Se entiende o no se entiende? Escucha, mira, las moléculas calientes, acá les voy a dar un tiempo, ¿eh? Del líquido o de un gas tienen alevaje, el líquido o de un gas tienen alevaje, mientras que las moléculas calientes descienden. Cuando tenemos aquí un incendio, el calor siempre se entiende en su vida, ¿sí? ¿Por qué se dice, no, pues no utilices el elevador en caso de incendio, y no utilices, bueno, utiliza las cargas, pero el elevador lo magnifica y no utilices el elevador. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que usar el elevador? ¿Quién dice? ¿Quién entiende? Hablando de este ejemplo. ¿No lo entiende? Porque el humo se queda en la parte de arriba, ¿no? El humo se genera en la convocción del humo que se queda en la parte de arriba. Estamos hablando del calor y el humo. Eso es racismo. El calor viene a subir. Usted metes a elevadores. Usted metes a una chimenea. ¿Y el calor va a buscar a torres también? Pues va a salir por el tubo del elevador y te vas a chicharrar. El calor tiende a subir. Cuando este cuarto se difende, lo que vamos a hacer es tirarnos al suelo. ¿Por qué no tiramos al suelo? Tira hacia el suelo y... ¿Por qué? Porque el oxígeno es más pesado que el calor. ¿Sí? El calor tiende a subir, el oxígeno defiende. Y cuando le toques un incendio de regalos, el gas cerrado. Si te acuerdas, tenemos una masa aquí. De ahí para arriba, abajo se ve a los palestinos. Alcanza a ver allá la puerta. Amos siguen el cuarto. El humo. Por eso es una de las partes de las cosas que se hicieran hacia el suelo. O sea, la segunda y más importante. Porque el calor que ya se viene, abajo está el frío por la convención. Abajo está el fresco. Abajo está el oxígeno. Abajo puede respirar. Aquí lo único que va a suceder es inhalar calor y material tóxico. La primera muerte de un incendio de una persona es por él. Hay dos cosas. La primera es por inhalar el humo. Se llena el mismo momento de humo y se intoxica. Y la segunda, porque está segundo bien valiente y está tan caliente aquí, que quiere trabajar parado y está inhalando aire caliente. Y se va a quemar las vías respiratorias, pulmones y todo. Y se va a asomorir. ¿Sí? Cuando hay un incendio, ¿qué es lo que vamos a hacer? La cierra. La cierra. La cierra y trata de buscar la cadilla. Por eso es bien importante la ciencia. Yo llegué a hacer clases comerciales. Y ¿cuál era la salida de clases que tuvieran algo? ¿Esta es un miniatra? ¿Cómo está? ¿Ya hay clases de comerciales de un miniatra? ¿Ya hay clases de comerciales de un miniatra? Ah, ¿y el miniatra? ¿Cuál es la clases? Estaba la tienda de esta. ¿Verdad? Y nosotros picamos, como ya que se los bloquearon la maquinita esta, no nos acordamos que había unas lechutas felices. Pero como se llenó todo de gombo, pues ya nos la vas a ver paciente. Ya tenemos que ser un miniatra. ¿Sí? ¿Estaba aprendiendo algo? ¿Está interesante? Es bien interesante todo esto. ¿Sin plegar y mojito? Más sencillo, la verdad. Mira, de verdad que ya vimos que no estaba con gente, porque yo tengo ya el tiempo de acelerar, pero me gusta. Ya vimos qué es la conducción, cómo se refiere el fuego de un lugar a otro, y con conversión que ha recibido. ¿Por qué? La conversión se da porque los vapores suben y el calor sube. Porque dice, ay, el ingenio fue aquí en el segundo piso, y se está quemando el número 24 desde el piso. ¿Por qué? Porque el calor subió, y hasta el número 24 sin querer que le tuvo, porque no tomó salida. Y allá está más caliente, igual que aquí también. Se transfieren el vapor y el calorcito del agua, donde se está quemando el piso. Allá, se llenó al día caliente, hasta el piso 4, el calorcito del piso 5, aunque sí que haya venido al piso. ¿Sí? Por la convención. ¿Estamos? Es una transferencia de calor para que el incendio se expanda. y la radiación que les acabamos de ver aquí en uno de los decimos, ¿cuál fue la referencia que sucedió? El sol. El sol. Es la transferencia de energía a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas, de ondas electromagnéticas, en igual que se transformó por una color a la diferente. Se estaba en la diente el carro aquel que el otro carrito estaba cerca, pues le dio tanto que le quemó la pintura y él y entonces que está después y volvió prender. ¿Qué ha pasado de que se prende algo? ¿Y ahora vamos a ver los métodos de cómo? ¿Está todo esto? Ok. Estos son los métodos de propagación. ¿Quién me dicen los tres métodos de propagación? ¿Quién se acuerda? Más fuerte. Ya sabemos cómo se está siguiendo. Ya tenemos los tres. ¿Sí, hija? ¿Cómo se llama? ¿Mangali? Si te hago preguntas así. No nomás no para los hombres, ¿eh? Aprensalo. No quiero que te riquezca. Lo que puedes hacer es para ustedes. No para ti, porque yo ya lo sé. ¿Sí? ¿Quién viene en su casa con el servidor? ¿Tienen un minato de agua? ¿Quién? ¿O alquíbe? ¿En las partes donde ustedes viven? ¿No falta el agua? A veces, ¿cuánto? Yo soy de Aranda, en Los Altos. En mi puerto se van tres veces a El Villarado. Vivo en Villacorona. Y ahí hay agua hasta que te arque. Cada vez, pocas veces falla, ¿eh? ¿Está bien? Y calientiza. Llegan a su casa sin algo. Oye, y... ¿Está bien? Vayan a Villarado. Yo vivo ahí, pero es un pueblo muy bonito. La guanadilla es desimulco de las vidas. ¿No? 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 ¿Esto es un pueblo muy bonito? ¿Esto es un pueblo muy bonito? ¿Oye? Hay... ¿Esto es un pueblo muy bonito? Este... ¿Vencos de preparación ya? ¿Este es el pueblo de fuego ya? Si quitamos algo de esas tres cosas, ya no va a dar nada. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Por qué? los límites de inflamabilidad todos los materiales y combustibles tienen un límite de inflamabilidad estos son los límites estamos hablando de que la temperatura ya suelta clama y así la temperatura no suelta clama no lo voy a hacer entrar en común como en cuanto más química porque quiero hablar de los límites de inflamabilidad vamos a hablar de química pero no nos interesa ahorita porque bueno otra va a ser el loquismo bueno así es básicamente los límites interior y límites exterior límites interior se refiere a los espacios mínimos de vapores del aire por debajo del cual no se entienda se considera una mezcla demasiado pobre ¿si? la mezcla es aire calor y oxígeno oxígeno vacilante combustible y calor esta es la mezcla perfecta a condiciones a ciertas condiciones para que haya desprendimiento de clama ¿si? límite superior hablamos de límites de límites superior este es el porcentaje máximo con el rima del cual una mezcla de vapor aire no es bien es una mezcla demasiado rica cuando la mezcla está entre el rango se tiene las condiciones óptimas para la oxidación ¿y qué es la oxidación? como sea una convulsión ¿si? ok para que me entiendan un poquito más cuando vamos por el caño encontramos un clavo oxidado este clavo entró en convulsión ¿y por qué entró en convulsión? porque había las desperdicaciones porque allí estaba o se no pasó la luz pero ya no estaba bien bien bonito ¿por qué? allí hubo una una reacción exigida el clavo es el material combustible ¿si? en el medio ambiente hay un oxígeno y el sol es el desayuncito y ese clavo se fila por eso en un clavo también oxidado hubo una reacción exigida ¿si? ¿el metal es el vino? el tipo de desayuncito en una de desayuncito en una de desayuncito le flama y llama y en otras reacciones no y en algunas hay los cuerpos como por ejemplo el cigarros tomaste un cigarros pero no tiene la bota acá porque se encuentra en ciertas condiciones ¿si? donde tú le chupas sin almoré ok no más que no tenga un círculo aquí pero para hacer por ejemplo lo que pasa aunque ustedes ven aquí antes que estén ahí con una termina un cigarros tomen oxígeno ponen el cigarros lo soplan para afuera y el cigarros se va a acabar en un segundo ¿si? porque eso es lo que les decía el desayuncito es un poco porque no hay desprendimiento de clama ni de clama o una condonación amera le falta oxígeno que tú cuando le das y brilla la flamita y brilla la flamita porque ahí le falta oxígeno pero tú lo das con la ahora si le damos el contrario agarra su tígeno aquí y le toco para afuera que si va lo que se prende a la flamita ¿sí? ¿sí? no tengo palabras específicamente pero